Prueba el detaque. Valeria quiere probar el coreano y yo el picante. Qué bonito color y tampoco se ve como muy coreano. Este no se ve coreano, se ve como mexicano con los rojos. Y aquí sí hay que poner mucho, ¿no? Ay, qué bonito se ve. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a preparar unos elotes mexicanos. Vamos a preparar dos sabores. Uno el original donde lleva mucha mayonesa, mucho queso con un poquito de tajín. Y el otro sabor es de Takis Fuego. Porque es una de mis papas favoritas. También de Libby. También de Libby. Y a estos elotes los llaman elotes locos. Aparte de estos dos sabores mexicanos, quiero hacer una prueba con dos salsas coreanas. A ver si salen. La primera salsa es el que preparamos el pollo frito coreano, que es un poco picante, donde usamos el Ho Chujang. Ho Chujang es pasta de chile fermentado coreano. Ya es muy fácil de conseguir. Los pueden conseguir en tiendas coreanas, en Mercado Libre, en Amazon. Hasta en Walmart lo pueden encontrar. Y el otro sabor se llama el pollo purin-kul. Donde vamos a mezclar estos dos. También preparamos el pollo frito purin-kul. Les dejo el link si no lo han visto la receta. Vamos a mezclar estos dos polvos. También los encuentran en Mercado Libre. Aparte de estos polvos, vamos a preparar una salsa a base de yogur natural. La combinación de yogur natural con elote, no sé. Pero hay que hacer las pruebas a ver si sale. Lo primero que vamos a hacer es cocer los elotes. Tengo ocho piezas de elote. Y lo primero que tenemos que hacer es quitar la cáscara. Después de quitar las cáscaras, voy a lavar un poquito. Porque a mis niñas no les gusta que tengan los pelitos de elote. Y después a cocinar. A cocer en agua caliente por 40 o 50 minutos. Cuando empiece a hervir, vamos a agregar sal. En Corea agregamos también azúcar. Pero en elote mexicano solo es sal. Y ya ahorita que empiece a hervir, agregamos los elotes. Y agregamos todos los elotes. Voy a preparar ocho porque hoy viene una amiga de Libby. Entonces, y como también es muy fan de Takis Fuego. Por ella se hizo fan también. Sí, también Libby. Mira, tiene agarradera. Mejor así. Mejor así. Lo vamos a dejar tapadito en fuego alto por 40 a 50 minutos. Se va a tardar un buen de tiempo. Y mientras, armamos nuestro puesto de elote. Pues no hay gran cosa para armar nuestro puesto. Porque solo tenemos que poner mayonesa, crema, queso y Takis nada más. ¿Y el coreano? El coreano es el que nos vamos a tardar un poco de tiempo. Todavía nos queda como una media hora. ¿Entonces son más de una hora? No. Nos queda exactamente 24 minutos. Y creo que escogimos buenos elotes porque se ven muy, muy buenos. Vamos con la primera salsa coreana. Solo tenemos que mezclar estos 7 ingredientes y llevar a la microondas. Esto lo preparamos cuando preparamos palomitas de pollo también. Que está muy, muy rico. Vamos a mezclar Kuchujang, que es pasta de chile fermentado, junto con jarabe de maíz. Si no quieren agregar jarabe de maíz, pueden agregar más azúcar o puede ser miel también. Pero tienen que ser como doble cantidad de miel. Agregamos un poco de Kuchukaru, que es chile en polvo coreano. Kuchujang, azúcar, salsa de soya, ajo picado y cazú. Es algo picante, ¿verdad? Este es un poco picante, pero no lo preparé tan picante por las niñas, para que prueben. Mezclamos bien y llevamos a la microondas de 40 a 60 segundos. Nada más. Y queda listo la primera salsa. Ya quedó la primera y huele a salsa coreana. Y la segunda, no tenemos que hervir, no tenemos que llevar a la microondas, nada. Primero vamos a mezclar estos dos polvos. Es crema con cebolla y queso rufles. Vamos a mezclar una cucharada de crema con cebolla con dos cucharadas de queso rufles. Puede ser queso cheddar o queso jalapeño, pero a mí me gustó la mezcla de estos dos. Puede ser cualquier sabor, ¿no? Ah, si es queso, sí. Todos cucharadas. Mezclamos bien y ya quedó listo el polvo. Aparte de este polvo, vamos a mezclar estos cinco ingredientes, que es yogur natural, mayonesa, lechera, azúcar y un poco de vinagre. En vez de vinagre, puede agregar jugo de limón y también queda muy rico. Mezclamos estos cinco ingredientes. Y listo. Esta salsa es el que vamos a barnizar en el elote para que alcance a pegar todos estos polvos. Si quieren dar algún color verde, pueden agregar un poco de perejil, perejil seco. Solo para que se vea bonito. Y esperamos hasta que estén listos los elotes. Ya paso 50 minutos y ya está cocido. Pero vamos a esperar una hora hasta que lleguen mis niñas para poder. Dos horas. Para comer con las niñas y disfrutar. Porque ya tengo mi puesto hecho. Dos sabores mexicanos y dos sabores coreanos. Dijiste que es tu primera vez que preparamos el elote en nuestro video. Sí, el elote mexicano es la primera vez que preparamos. ¿En casa? La verdad, nunca lo has preparado así, ¿no? Pero coreano. Coreano. Sí, agregaba como azúcar y así como está, lo comíamos. Sin nada de mayonesa, nada de queso. ¿Es rico también? Sí, también es muy rico. Pero hoy es mexicano. ¡Uy, qué caliente! Apenas llegaron mis niñas. Es que había, sí, muchos accidentes de todo. Apenas llegamos y a comer elotes. Vamos a preparar primero el sabor original, donde vamos a poner mucha mayonesa. En vez de mayonesa también se ponen crema. Sí, hay personas que ponen crema. A mí me gusta más con mayonesa. El queso puede ser queso fresco o cotija. Como nuestra familia nos encanta cotija, huele un poco mal a veces. Ay, qué bonito se ve mi elote. Qué rico huele. Este es el original y vamos a poner un poco de tajín. Al final. Al final, así es. Encontré este tajín, dice dulce, pero no sé cuál prefieran las niñas. Entonces, ahorita preguntamos y seguimos con la otra, el de taquis. Obviamente, mis niñas, todas las niñas quisieron el de taquis. Es que a Ana Pau le encanta taquis. Sí, a Ana Pau, Libby les encanta taquis. Y vamos a poner crema en vez de mayonesa. Y de venida, Valeria me dijo que su amiga le dio gastritis por comer dos bolsitas de taquis. Comer mucho no es bueno, pero a veces en elote... De vez en cuando. Es muy bueno en elote, pero bueno de rico. Qué bonito. Y aquí sí hay que poner mucho, ¿no? Sí, sí tiene que ver rojo, ¿no? Así es. Rojo, rojo. Estos dos son mexicanos. Sí, el coreano. También vamos a poner mayonesa. Y después ponemos la salsa roja. Es la salsa picante. Pongo mayonesa para que alcance a pegar toda la salsa en el elote. Este es como el pegamento. También porque me gusta. Y a embarrar con la salsa roja. Este no se ve coreano. Se ve como mexicano por lo rojo. Le ponen ese poquito nomás para que no pique tanto. Ok, solo poquito. Ok, la primera coreana está listo. Vamos con la segunda. Todavía nos queda cuatro. Este primero vamos a poner esta salsa que preparamos con yogur natural. Este me da mucha curiosidad. Sí. Polvoreamos. Qué bonito color. Qué bonito color. Y tampoco se ve como muy coreano. Uy, huele rico. Y quedó listo el segundo sabor. Pues a probar con las niñas. Ok. Paula, las niñas quieren taquis. Ah, le quiere poder taquis. De la coco. Así. Libby, prueba esto. Uy. Prueba el de taquis. Valeria quiere probar el coreano y yo el picante. Dios, gracias por darnos esta comida. A ver, provecho. 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 ¿Ya probaste? Yo ya probé. Mucho queso. Imposible morder. La operación dice Mauro. Mauro, no. Tienes bigote. Bigote de taquis. ¿Está picante? No. No está picante, es taquis. Pero taquis pica. No pica tanto. No pica tanto. No pica. Esto no es como polvo taquis. Está menos picante. Da huevo. ¿Sí pica? Mmm. Es que como tengo una... Ah, sí. Tiene fuego. Tiene fuego. Ese está muy rico, pa. Wow. Estoy comiendo elote, pero siento que estoy comiendo pollo frito. Ah. Dice que pica. No se hace. ¿Qué tal está? No pasa nada. Ahorita lo limpiamos. No, no va a comer. No te preocupes. No se preocupe. Opa, ¿este? Sí, está comiendo. Este creo que va a ser mi favorito. Cuando terminamos el video, para que las niñas se sientan a comer. Mmm. Opa, ¿no quieres probar? Le quiero darme más. Prueba primero, para que digas que está ricón. Pues vete un poquito. A mí me gustó todo. Todo. Es que los dos combina muy bien. Iba a decir esta, pero al final me llegó el sabor. No sé qué sabor sea. Algo... El de yogur. Es que esta salsa es de yogur. La combinación me fue perfecta. Creo que ya nos tenemos que despedir porque Coco está comiendo taqui. Antes de despedir, la palabra de hoy es uksusu. Y significa elote. Uksusu. Muy bien, Pao. Muchas gracias por acompañarnos en este video. Me fue súper bien. Así que sin falta lo tienen que probar con las salsas coreanas. Porque los otros mexicanos ya lo sabemos. Muchas gracias. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Me pidieron que lo rebanara así. ¿Sí puedes? Sí, claro. Adiós. Adiós. Gracias.